¿Qué tal y muy buenas noches en esta Nochebuena? Aquí estoy de vuelta a las 8 de la noche en esta época de Navidad donde las noticias sobre Cuba y su relación con Estados Unidos le han dado un huelco a la historia entre esos dos países. Antes de conocer la decisión del presidente Obama el pasado 17 de diciembre, tuve una conversación con el general del Pino, Rafael del Pino, quien sigue siendo el militar de más alto rango en desertar de las filas de las Fuerzas Armadas de Cuba. En esta parte de la conversación nos cuenta la anécdota de su hijo, también piloto en la Guerra de Angola, y cómo se desaparece en el medio de la guerra. En esa época del Pino comienza a pensar en dejar a Cuba. Esa era una decisión de mucho peso. Es la anécdota sobre la planta nuclear de Turkey Point con Fidel Castro, el detonante para su decisión. Escuchemos a Del Pino. ¿Qué es el momento que pensó al decirme usted una de las últimas? ¿Qué quiere decir con una de las últimas? No, que ya yo por mi mente ya estaba trabajando, que vea, yo no puedo seguir siendo cómplice de esto, no puedo, no puedo. Aparentemente a Fidel le gusta mucho romper o hacer que sus pilotos rompan la barrera del sonido, porque de esa manera asusta y rompe cristales y crea una conmoción en la tierra. Vamos entonces a ese, también ese episodio que tiene que ver con uno de los mix. Cuando Fidel se quiere subir al mix con usted, ¿Usted se imagina qué experiencia, qué anécdota más colorida hubiera sido? Yo estaba al frente de, es como un Top Gun, como la película de Tom Cruise. Podría decir, sí, que es como un grupo élite de pilotos. De preparar los pilotos. De combate. En diferentes condiciones. Entonces nosotros aterrizamos en carretera, de día, de noche, despegábamos con los yaitos, los expertos, que son unos motores de la pólvora, despegábamos. Entonces Fidel estaba muy interesado y se nos aparece ahí en la carretera esa. Porque nosotros nos preparábamos para eso sabiendo que los americanos nos iban a bombardear las bases y que iba a ser difícil y por lo menos tener lugar de despegar de las carreteras. Entonces Fidel llega allí a vernos a aterrizar y bueno, y nos voy a a aterrizar en la carretera. Y cuando yo me bajo de uno de los aviones, él me dice, él llega allí, pero ¿y cómo tú puedes a aterrizar tan cortico? Digo, no, yo empecé a explicarle a él los sistemas del avión y cómo es posible, pero que requiere mucho entrenamiento y mucha pericia. Hay un momento que Fidel me dice, ve acá, ¿y tú tienes un avión de doble cabina? ¿Te puedes volar? Digo, sí, ahí el 1021 V, que tenía dos. Entonces me dice, cuño, yo siempre he querido hacer un vuelo. Entonces uno de los escortas que se llamaba Yahuajay sale corriendo, pero sale corriendo, me da un teléfono y parece que llama a Raúl y le dice la cosa a él. Y a los cinco minutos está Yahuajay aquí, viene corriendo y en el momento ese que Fidel sigue viendo el avión y todo, viene Yahuajay al lado y me dice, dice Raúl, que si nada más que se te ocurre montar a Fidel ahí, te va a hacer picadillo. Entonces, no lo oye Fidel esto. No, Fidel no lo oye, Fidel no lo oye. Yo empiezo a reírme, yo empiezo a reírme, entonces Fidel mira y me dice, ¿de qué tú te ríes? Le digo, no, es que me da risa que usted quiera volar. ¿Y tú crees que yo no lo tengo, yo no lo tengo el mismo puesto para volar en mí? Y yo digo, oye, yo sé que usted lo tiene, yo sé que usted lo tiene. Y yo ya, yo no podía aguantar la risa. Pero no es que tú te ríes. Y entonces, yo nunca se lo dije, ¿no? Por supuesto. Pero me lo vas a decir a mí ahora, porque se estaba riendo. Porque yo, se dice, bueno, tú monta en la cabina trasera, despegamos. Y yo digo, bueno, ¿y si yo como para arriba de Miami y ansiono a la catapulta y caemos los dos en paracaídas en la calle 8? Entonces, es jamás. Pero y usted en realidad, sabemos que no lo hizo, pero pensó en la posibilidad. ¿Usted se imagina a Fidel Castro y al general del Pino cayendo en paracaídas en el medio de la calle 8 en el año 72? No, es a 74. ¿Cómo es que la orden de Raúl pesa más que la de Fidel? Es lo que no entiendo. Ah, porque Raúl siempre estaba cuidando a Fidel, cuidando a Fidel. No, muy bien, pero sabemos que Fidel siempre hacía lo que quería. Sí, 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 pero bueno, yo entendía la preocupación de Raúl. Entonces, Raúl es como un hombre más pragmático, más ponderado. Es mucho más pragmático. Dígame la anécdota de la primera vez que usted lo ve, que me dice que usted le llama la atención o que lo para en San Antonio. Esa anécdota, cuando le pregunto lo bien que usted se siente con Fidel o con todos los diferentes encuentros. María, es que yo tengo un gran defecto y yo lo reconozco, que hay veces que yo me exploto y cuando no puedo contenerme, y me puede costar, hasta la vida me pudo haber costado. Y yo tengo que estar culo, yo debía haber, tú vas a ver, tú vas a ver lo que pasó. Pero es que explotarse ante Fidel Castro le ha costado la vida a mucha gente, o lo han destituido. María, porque es que cuando hay algo injusto y lacerante, vaya, yo no puedo permitirlo, así me pase lo que me pase. Estaba, eso fue como un mes y pico antes de Valleco Chino, ya éramos los brujitas, allí los que estábamos, quedábamos los pilotos allí. Todo el armamento que llegaba del Unión Soviética por el Mariel, lo depositaban en San Antonio, que estaba más cerca, y después de allí se lo llevaban para la artillería. Entonces, hay un día, otro de los pilotos que participó con nosotros, en Girón, Bausá, me dice, joder, vino, Fidel está ahí, que vino a ver los cañones, está ahí en los cañones. Entonces, en los obuses, vamos a preguntarle cuándo vienen los mil. Entonces, ok, vamos allá, llegamos allí. Usted nunca lo había visto antes a Fidel. Sí, yo lo había visto anteriormente, pero no así de este tipo de... Entonces, hacía poco que había sucedido la recogida esa de los pilotos que vino G2 y nada más que habíamos quedado grupitos. Le dice Bausá, bueno, antes, bueno, antes, aquí hay mucha artillería, pero ¿cuándo llegan los mil? Entonces, fíjense así, vamos. Se acercan los mil, ¿no? Mil, 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 mil. ¡Mil vacas! Es lo que voy a meter aquí en las pistas estas para que coman hierba. Porque todos ustedes son los pilotos, son unos ingreídos. Y entonces, y ninguno de ustedes va a despegar aquí cuando suena el primer tiro. La realidad yo no pude más. Le dice, usted está equivocado, comandante. Nosotros sí despegamos. Yo se lo dije también. Nosotros sí despegamos aquí bajo la bomba, bajo lo que sea. Usted está equivocado y, madre, yo no le puedo acertar eso. Entonces, él viene así y da la vuelta otra vez. Ah, uno, uno, otro, cuando espalda se puso. Entonces, ves, otra, que él se da cuenta que es una mierda, perdóname la palabra. Sí, sí. Pero entonces. El comentario de él había sido impropio. Sí, 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 impropio y. Y que lo había ofendido. Y que lo había ofendido. Usted no va a ver. Entonces, él le da la vuelta. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Entonces, ella dice, yo lo hago para levantarle el espíritu. Pero mentira, que se había dado cuenta. Para levantar el espíritu, si lo que los estaba era ninguneando. Pero espérate, entonces. ¿Cuántos pilotos habían escuchando ese comentario, aparte de usted? Estaban Bausá y Fernández. Tres nada más habido. Porque ya no habían más. El carrero estaba corriendo. Y Tren ya no podía aguantar más a Maro. Y antes de darle un tiro, se fue de la base. Y andaba por la escambrada. Maro, que era el chofer. Que era el jefe de ustedes. Sí, ajá. Y esto es pocos meses antes de Girón. Pocos meses. Casi, casi ahí. Entonces, bueno, pero espérate. Se viene el bombardeo el día 15. Fernández vivía en una de las casitas dentro de la base. Que el patio estaba al lado de la pista. Y ahí había uno de los aviones de guardia que nosotros teníamos escondido allí. Cuando se comienza el bombardeo, Fernández salta y yo con carrera. Yo estaba en una carrera. Allí íbamos corriendo. Y el carrero y yo para la rampa. Fernández salta y se monta en el tren de derecha y arranca. Y cuando carrera y yo estábamos en la rampa que vamos corriendo para el avión que estaba de guardia, el 715. Sí, que incluso yo sé que fue el que el otro vio, René García. ¿Cuántos pilotos tenía la aviación cubana en ese momento? Ese día ahí, habíamos cuatro. ¿Cuatro aviones? Ese día ahí, habíamos cuatro. Carrera, Fernández, Bosa y yo. Una fuerza aérea compuesta por cuatro aviones. Entonces, había dos o tres más que después llegaron. Siete. Bien. Entonces, porque Fernández no estaba ahí, Douglas tampoco estaba ahí. Entonces, llegaron después. Entonces, cuando nosotros vamos corriendo para el avión ese, viene el B-26 de René García, que después hemos sido grandes amigos, que hablaba por radio a veces. Y entonces, nos lo destruye. Ahí adelante, nosotros corriendo para dar al avión. Y entonces, bueno, él se va. Fernández arranca, pero ya era un poco tarde, pero despega también. Y entonces, Bosa, viene en Casoncillo, se monta un C-Furis, lo arranca y salió a volar en Casoncillo. Entonces, entonces, ya se fue por la mañana, bueno, a seis y pico de la mañana cuando fuimos para radio. Entonces, Bidel llega a la base, como a las doce del día, por ahí, llega a evaluar los daños. Llega allí. Dice, bueno, no, lo que nos destruyeron fueron todos los aviones viejos esos que habíamos puesto. ¿Y cómo? Dice, no, porque nosotros ya, en los planes nuestros, habíamos puesto aviones viejos allí, AT-6, aviones que ya estaban inservibles para que los destruyeran. Y teníamos escondido de qué amuflaje los T-23. Entonces, cuando Fidel llega allí, yo no podía aguantarme. Yo, vaya, es una cosa que no podía. Entonces, llega allí, la carrera lo atiende. Comandante, entonces, carrera empieza a decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la cosa, mamá? Entonces, yo meto, yo le digo, comandante, ¿se acuerda que yo le dije que nosotros íbamos a despegar debajo de la bomba? Nosotros despegamos. Fernández despegó y Bausá despegó. Y Carrera y yo no pudimos despegar porque cuando íbamos corriendo con el avión, lo destruyeron. Entonces, él me ignoró. Ignora ese comentario. Sí, sí. Entonces, Carrera me dice, ¿cómo? ¿Cómo te va a decirle eso? Claro, no te atreves. Yo no puedo más. Claro. Sí. No, yo no puedo permitirle eso. Y después no regresó y, de cierta manera, aceptó lo que usted le estaba diciendo. Lo ignoró. Lo escuchó y lo ignoró. No, ahí sí, siguió, él no se hizo de la habitación. Vamos entonces con la anécdota, sin duda, que es la anécdota central de uno de sus libros, que es Inside Castro's Bunker. Cuando Fidel lo llama a usted para que usted haga un plan de contingencia para bombardear la planta nuclear de Turkey Point, que está ahí. Vamos entonces con la anécdota, sin duda, que es la anécdota central de uno de sus libros, que es Inside Castro's Bunker. Cuando Fidel lo llama a usted para que usted haga un plan de contingencia para bombardear la planta nuclear de Turkey Point, que está ahí. Si uno destruye una planta nuclear, el efecto de la radiación no solamente invade las cuadras aledañas. Estamos hablando de toda la costa este de los Estados Unidos con radiación. Bueno, son planes de contingencia. O sea, que no es que se vaya a planear hacer eso sin una... O sea, es para determinado momento, determinada situación. Entonces, yo ahora, con lo que ha salido en el New York Times, yo me doy cuenta que Fidel tenía información de que los americanos habían estado planeando por tener nosotros la gente en Angola, que no lo podía permitir. La famosa opción de que Kissinger le propone a Ford de bombardear, de minar los puertos de Cuba, de bombardear. Y entonces, él siempre nos había dicho, en conferencias y en diferentes oportunidades, que nosotros no teníamos posibilidad de librar una guerra de desgaste, como había hecho Estados Unidos contra Vietnam del Norte durante la guerra de Vietnam, que nosotros sí no teníamos esa posibilidad. Claro. Era imposible. Nosotros teníamos que, si se producía algo eso, teníamos que provocar, que ya, provocar una situación grande. Usted lo que me está diciendo es que usted piensa que Fidel tenía conocimiento, que eso es lo que la administración Ford estaba planificando. Yo pienso que en diplomacia hay veces que intencionalmente se filtra algo de esto para parar al adversario político. Y que a mí me da la impresión que algo de esto se filtró o un mol como... Sí, un espía como Ana Belén Montes. Como Ana Belén Montes. Dentro del Pentágono. Dentro del Pentágono, que lo hayan informado. Pero yo me inclino más a pensar que fue, no sé, bueno, la cuestión es que Fidel sabía. O sea, no es que sabía, sino que él nos comunicó a nosotros que estaba convencido de que nosotros no podíamos resistir ningún tipo de agresión limitada de ese tipo. No podíamos. Por parte de los Estados Unidos. Por parte de los Estados Unidos. Por lo tanto, él quería tener un plan para, si tú me tiras a mí, yo te voy a hacer que tú pagues. Eso es lo que usted me está diciendo. Entonces, yo había venido... ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Correcto, así mismo es. Yo había venido en el año 68 a Hampstead a buscar un MiG que se llevó a un piloto de Cuba. Yo vine en esa ocasión. Los Estados Unidos siempre han sido muy ingenuos en el avión. Ese avión venía ahí con cámaras fotográficas completas. Nosotros fotografiamos las líneas de los aviones, de todo, donde estaban, los polvorines, donde estaban, bueno, estaban todos. Inclusive fotografiamos al coronel Segura, que estaba ahí en... Encargado de la base. Encargado de la base. Bien. Inicialmente, él me pregunta, bueno, digamos, coger varios helicópteros y con las tropas especiales, desembarcar en el centro de la rampa de vuelo. Y él decía, bueno, según las informaciones que hay, los norteamericanos tienen la ronda, o sea, las garitas y todo alrededor de la base. Pero ellos están desarmados dentro de la base, preparando los aviones y eso. Llegar con los helicópteros... Llegar con los helicópteros cubanos... En la misma bahía. Entonces, volarla completa... Bombardear la base aérea. Sí, sí, pero fíjate primero, ¿no? Eso es una opción. Esa es una opción. Yo digo, no, pero es que nosotros, el radio opción de los helicópteros no da para hacer eso, aunque sea exitoso, por las condiciones que existan. Y volverlos a traer y dicen, no, no importa. Los comandos van con ropa civil abajo. Ellos llegan, los tiramos en helicóptero allí, vuelan todos los aviones y después los helicópteros van para los Jueves Glades, boom, y los dejan en el Jueves Glades. Los comandos se quitan la ropa militar y se meten en Miami. Esa era una... Entonces, después viene... ¿Y si los matan en el camino? No, que se confundieran ahí con los cubanos. Entonces, pero bueno... Pero una pregunta, ¿y eso militarmente es factible? Esa operación que usted me acaba de describir, que él se la sugiere, ¿es factible? No sé. Sí es factible, porque de verdad que si ves los norteamericanos en el interior de la base, ellos tienen patrulla alrededor de la base, garitas, alambradas eléctricas y todo, pero ellos no concibían. Adentro de la base, hay los técnicos, los pilotos, la gente están desarmados, van para los aviones y los que llevan... Claro. Entonces la cosa era, caerle ahí, volar todos los aviones y con cuatro helicópteros. Cada helicóptero iba a llevar 25 personas. Pero suicida, más que una operación, ¿no? A media. Entonces me dice, bueno, y con los MiG-23. Esa es otra cosa que el cárter autorizó, o permitió, mejor dicho, no autorizó, que los soviéticos nos entregaran aviones bombarderos, MiG-23 BN, que podían incluso hasta aportar la más nuclear. Entonces, claro, ellos no nos dieron aviones nucleares, pero tenían posibilidades de, desde Cuba, sí, a baja altura, venir y bombardear y regresar. Pero entonces esa variante, a él tampoco le gustaba. Ok. Entonces, eh... Usted está frente a un mapa junto con él. Sí, sí, y entonces, y la fotografía que sacó el avión cuando se vino a buscar, nosotros tuvimos la fotografía y que otros espías habían sacado cerca de la base. Y en ese momento, ¿quién más estaba en esa reunión? ¿Estaba Fidel? ¿Estaba usted? ¿Estaba Raúl? Nada más, sí, nada más. ¿Ustedes tres? Nosotros. ¿Raúl, Fidel y usted? Ajá. Él ve la fotografía de la torre con los anillos rojos y blancos así, y esto qué cosa es? O sea, yo le digo, no, esa es la termonuclear del Torquipoy. Es la termonuclear. Y dice, ah, no, no, espérense, nosotros mejor que los helicópteros, mejor que un golpe aéreo a la base, podemos utilizar un escuadrón de 1023 con bombas de 500 kilogramos explosivas y de penetración y meterle a todos los reactores. Y entonces, bueno, y ahí, esa es la respuesta perfecta. ¿Usted qué piensa en ese momento? No, yo digo, pero se ha pasado el dolor. Lo que nos va a caer para atrás después va a ser el pueblo de Cuba va a sufrir las consecuencias. Entonces. Pero espérense, quédese en ese momento, porque ese es un momento para usted, bueno, es histórico y a la misma vez para usted tiene que ser contundente. Tiene que, ¿qué es lo que pasa por su mente? ¿Qué es lo que usted le dice a él cuando él le propone esa sugerencia? No, yo le digo, bueno, usted sabe lo que, si nosotros hacemos eso, lo que nos va a caer para atrás, van a barrer con Cuba completa. Bueno, pero es que si no, da lo mismo que barran a plazo, que en cash completo, o sea, que una guerra de acción limitada, de ataques y golpes. Si nosotros no hacíamos nada, pues ya lo que teníamos era que provocar así, ustedes quieren destruir a nosotros, pues vamos a destruir y vamos. Y en primer lugar, mato dos pájaros con un tiro, porque le doy el golpe de respuesta a Estados Unidos y acabo con todos los gusanos de Miami. Con todos los gusanos de Miami. Y así mismo dijo. Así mismo, incluso me dijo, no, entonces tienes que trabajarlo tú solo, nadie puede tener acceso a esto. Y hacer todos los cálculos, todo, y entonces yo le digo, bueno, ¿y cómo le vamos a llamar a la operación? Entonces él me lo dice, primero, bueno, los alemanes no le habían puesto balba roja a la operación contra la no soviética. Nosotros podemos ponerle barba blanca porque ya se me está poniendo blanca. Entonces, pero dice, no, 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 no. A operación Atuey. Atuey, refiriéndose al indio. Al indio Atuey, que antes de someterse a los españoles, prefirió que lo quemaran en logueras. Entonces ahí me estaba dando algo de que antes de que él perder el poder, era preferible quemarse con un golpe nuclear. Vaya que no, ya yo dije esto hasta aquí y yo empecé a pensar ya seriamente ya en romper con Fidel Castro. ¿Hizo en algún momento el plan de contingencia y lo presentó? Sí, yo presenté todo el plan. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer los cálculos, todo lo que conllevaba un ataque a Turkey Point? Ese me llevó como cuatro o cinco días, porque tuve que sacar los cálculos porque si iba a ser un grupo diversionista que simulara que iba a ir para Tampa, para el McDill, que hay una base ahí. Y entonces estos aviones iban a venir a baja altura rasante pegado al agua y si iba a poder efectuar. Estos aviones cuando ya se fueron captados por los radares, que los americanos empezaron a despegar aviones, iban a virar para allá. Que iba a ser un grupo nada más que de distracción y el golpe principal iba a ser a baja altura. Estamos hablando de un ataque a una planta nuclear que todavía si eso se hubiera llevado a cabo todavía estuviéramos hoy sintiendo los efectos. Los cubanos y nosotros en el sur de la Florida. Yo cuando yo hablo esto con un académico, me digo, es que yo no creo que Fidel, yo le dije, mira. Yo no creo que Fidel, ¿qué? Que Fidel sea capaz de eso. Yo le digo, ven acá, un hombre que lleva 160 y pico de hombres con escopeta y a asaltar un cuartel donde hay 3.000 soldados preparados, armados, que es una misión suicida y que lo sacrifica. O sea, un hombre que después en su locura de poder lanza 92 hombres contra un ejército de 50.000 que tenía la tista y que quedan 12 hombres, el resto murieron o fueron hechos prisioneros, que los sacrifica así como así. Un hombre que está dispuesto a hacer eso, porque es un aventurero. Bueno, y con tal de no perder el poder, sacrifica a todo el mundo. Pero ese plan de contingencia sigue en los archivos del Comité Central o... Desconozco, porque desconozco. Vamos a hablar de su salida. Dígame, si usted recuerda algún momento preciso cuando usted siente que ya la convicción le llega a lo más íntimo de su ser, ahora sí me voy a ir y ahora sí voy a empezar a planificar el cómo irme. ¿Hay un momento así? Hay un momento en que, y precisamente fue en Angola. Yo estoy en la casa el 2 de diciembre, el Día de las Fuerzas Armadas, y recibo una llamada de Raúl Castro. Me extrañó y me dice, Del Pino, tu hijo se perdió en Angola. Iba en un vuelo desde Luanda hasta Luena, que está allá en el este de Angola, a recoger a un grupo, eran casi 50 militares que ya habían cumplido con el servicio en Angola. Y que, en el regreso, se perdieron. No se sabe. ¿Su hijo, el primer nombre de su hijo era? Era Rafael. Era Rafael del Pino también, y también era piloto. Sí, era piloto de transporte. ¿Qué edad tenía el muchacho en ese momento? El muchacho ahí tenía como 23 años. Ah, ¿y cuando usted recibe esa llamada? Sí, sí, no, no, fue... Entonces ahí Raúl me dice, no, mira, el primer avión que salga para Angola, vete. Yo llego a Angola y ahí llamo a varios de los ingenieros que trabajan conmigo y pilotos que trabajaban conmigo en las inspecciones de seguridad. Porque usted estaba en La Habana en este momento. Sí, yo estaba en La Habana, en el Estado Mayor. Entonces, bueno, llego allá a Angola. Sintra Fría, que era el jefe de la misión, él me dio todo, todo el apoyo. Incluso me prestó el avión de él también para la búsqueda. Y empezamos a buscar, a buscar la ruta que llevaba. Y que, vaya, y que no aparecía, no aparecía. Se metieron dos días de búsqueda. Recorrimos casi todo el territorio. Y ahí yo casi estaba a darlo con muestros. ¿Y usted cómo se sentía en ese momento? No, 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 muy mal. Yo estaba muy... Porque decía, ¿qué pasa? Que yo le enseñé a volar a él. Yo fui el tutor. Claro. Entonces, yo mismo me decía, pero ¿para qué yo lo metí en esta cosa? Si esto es una profesión que es muy difícil y ingrata, y uno le dedica toda la vida. Y entonces, bueno, fueron momentos muy difíciles. Entonces, hasta que en un día que terminamos la búsqueda, cuando llego a la casa del general Mora, que estaba a la frente de Malange, que era en la región donde desde ahí estábamos buscando, ponemos un radiocito y oímos por la BBC de Londres, que dice, no, un grupo de cubanos hicieron un aterrizaje forzoso en Zaire y han sido prisioneros ahí de las autoridades airenses. Bueno. ¿Zaire en todo esto, dónde estaban dentro del conflicto? Era Mobutu. Y siempre... Entonces, era enemigo de los cubanos. Era enemigo. La cosa es que, bueno, ellos se perdieron, hicieron un aterrizaje forzoso y cayeron allí, le dieron fuego al avión, el avión cayó intacto. Entonces, comienzan a caminar por la selva, rumbo a la frontera de Angola. Y entonces, llegaron a un pueblecito que se llama Popocabaca, y llegaron muertos, que estaban todavía como a 10, como a 20 kilómetros de la frontera, y hay un cura, que es el que lo recibe ahí, es argentino, que es ahí en el medio de la selva. Entonces, el cura les da comida, les presta a eso, pero, bueno, llaman a las autoridades y vinieron, vino el ejército y los tomó prisioneros. Va el viceministro, nosotros le damos un avión, fue a Kinshasa, le pidió a los militares a Mobutu, Mobutu se lo entregó y lo montamos en el avión y vino para acá. Pero, bueno, quedaba la cosa esa de que, ¿qué fue lo que pasó aquí? Entonces, yo empiezo a investigar con la comisión mía. Y ahí empezamos a ver que, primeramente, todo, era el 2 de diciembre, todo el personal de los radares, de los radiofaros, de las ayudas a la navegación, estaban apagados porque era un día de fiesta, y los operadores de los radares, todos estaban de fiesta. Estaba todo el mundo. Estaba todo el mundo. Sí, de fiesta, incluyendo a los cubanos y su hijo, volando. Ajá. Entonces, yo empiezo a ver qué fue lo que le pasó. Entonces, cuando ellos, cuando salen de revés o hacia Luanda, entran en una tormenta. Una tormenta. Ahí las tormentas son horribles, porque hay unas cúmulos mismos de esos tremendos. Entonces, bueno, se meten ahí en la tormenta, ahí van, pierden todos los sistemas de navegación del avión. Pero, bueno, empiezan a llamar a los radares, mire, hemos entrado en una tormenta, pero no hay nada. Nadie les contesta. Nadie. Entonces, cuando salen de la tormenta, se dan cuenta que están perdidos. Y, bueno, los instrumentos del avión se levantan bien, los que indiquen el rumbo. Y todo se les fue. Entonces, ellos, bueno, empiezan por el sol a ver dónde está, para ver. Y empiezan a volar, a volar, a volar, hasta que se les va acabando el combustible. Y entonces fue que cogieron, vieron que había un campo dentro de las montañas, porque eso era en montaña. Había un campo y ahí, bueno, ya aquí lo que nos queda es un buchito, y aterrizan ahí. Entonces, en la investigación, eso es la primera cosa que sale. Pero cuando nosotros cogemos los libros del avión, nos damos cuenta que llevaban meses y meses y meses que no le daban mantenimiento. O sea que un avión, si a un automóvil se le da mantenimiento periódicamente, ¿me imaginas un avión que se meta meses y meses y no le da mantenimiento? Entonces, yo recojo todas las evidencias, la cosa, y entonces le digo que la responsabilidad era de la dirección de los vuelos, que ahí era un desastre. Entonces, ya eso tocaba mucho a la jefatura allí. Entonces, bueno, regreso a La Habana con mi informe. Entonces, cuando regreso, que yo presento el informe de todos los problemas, había muchos más problemas, pero bueno, entonces me dice, no, no, mira, general, nosotros hemos decidido aquí en La Habana que hacer otra comisión porque hay un conflicto de interés porque el hijo tuyo estaba ahí y entonces tú te vas a extremar para buscar la responsabilidad. Yo siempre he sido así. Incluso yo le digo, ese fue Julio Casa, que yo siempre, yo me tenía muy bien con Julio Casa, que era jefe de la DAFAR. Julio Casa Regueiro. Sí, ajá. Que era, en ese momento, ¿cuál era su título? Él era jefe de la DAFAR, el cargo que después ocupó Martín. Entonces, yo le digo, yo le digo, no, no, mire, general, este, yo, ahí están todos los informes míos de las barbaridades que ha habido ahí y están ahí. Usted puede solicíteselo a la oficina secreta para que vea que yo soy imparcial, yo el que sea responsable de algo, lo pongo ahí por escrito. Y usted lo que le estaba diciendo básicamente en ese informe es los desastres y la mala, y la mala dirección que se estaba llevando a cabo en Angola, específicamente en la parte de la aviación. En la parte de la aviación. Entonces, le digo, ok, ahí está bien, mire, aquí tiene lo que yo descubrí. No, y a quién van a nombrar, le pregunto, si o no, este, Pombo, Harry Villegas se va a hacer cargo de él. Le digo, ¿cómo? Pero si Harry Villegas sabe de aviación lo que sé yo de biotecnología. Pero yo me dice, no, pero que él puede organizar. ¿Y quién era este señor? Uno que estuvo con el Che en Bolivia. Entonces, yo me, yo me le hechaba y le dije, si por lo menos hubiera nombrado a otro por aquí que sepa, de aviación vaya. Bien. Pero, entonces, bueno, nombraron a Harry Villegas. Para que Harry hiciera la investigación Sí, sí, de la situación del accidente sin conflicto de interés. ¿Y por qué entonces usted dice que el 2 de diciembre ese día es un día tan importante y que ahí es cuando usted siente que ya la decisión está tomada? Ya, porque es que, porque todo es mentira, porque ya estoy cansado de, en ese momento, de tanto engaño, de tanta frustración y yo dije, yo no puedo seguir siendo cómplice de esta gente. ya esto es el cómplice. Entonces, yo incluso fallo porque yo estaba tan, tan molesto que en el aniversario de Playa Girón yo estaba invitado junto con Carrera a la, a la tribuna y, y entonces yo estaba muy molesto y yo no fui. Entonces, y el no ir que representaba. se notó que estaba en Carrera, estaba la silla que estaba al lado vacío y, bueno, estaba el resto de los políticos y entonces enseguida los políticos vienen a, pero oiga, general, pero ¿qué pasó? ¿Y por qué usted no estaba allí? ¿Quiénes eran los políticos en ese momento? Era Sexto Batista estaba al frente de la dirección política y entonces yo me doy cuenta que estoy metiendo la pata entonces yo le digo no, 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 que estás enfermo y entonces digo no, ya yo no puedo ser que cometer más, más error porque además me exploté varias veces y yo había hecho un comentario le propongo a Julio Casa crear los soviéticos me dicen mira, ¿por qué ustedes no hacen una asociación de, de los veteranos de Vallecochino y se reúnen una de baños y entonces se recuerdan de Fulano y Mengano y hacen una pequeña fiestecita y lo que hace la brigada 2506 aquí en el exilio y lo que hacían los soviéticos y las no soviéticas ellos son los que nos lo recomiendan ok entonces yo ya yo había hecho un comentario de sobre Ure Blanca y entonces cuando yo le planteo eso Ure Blanca es la vaca la vaca que le hicieron un monumento cuando yo le le digo a Julio Casa de hacer esa asociación me dice no, no, no aquí no se puede hacer asociación de nada todo tiene que ser dirigido por el partido entonces coincide coincide con con que después viene el político de la Bafara y se encuentra conmigo y me dice oiga general perdón discúlpeme si yo le digo pero me dijeron que como estaba comentando que si Fidel si comandante en jefe le hizo un monumento a la vaca Ure Blanca y esto y entonces ya yo dije mira ya sé por dónde tú vienes político a mí me importa tres un monumento a la vaca Ure Blanca o al burro de Mayave el burro de Mayave era una atracción turística cerca de un guín que tomaba cerveza todo el mundo va y le iban a cerveza a mí como si le querían hacer pero lo que yo sí no entiendo es que todavía a estas alturas han pasado treinta y pico de años y en esa rampa de San Antonio no han puesto ni una tarja a los compañeros que despejaron de ahí que murieron y que fueron derribados y a Ulloa a Silva al resto jamás ¿y qué le contestan? entonces dice bueno pero es que fíjense en primer lugar lo de Ure Blanca eso es una decisión del comandante jefe y la orden de jefe es ley que encarna el mandato y la voluntad de la patria pero no levantó sospecha el no haber ido a ese desfile aunque haya dicho que estaba enfermo pero no levantó sospecha el no haber ido a ese desfile aunque haya dicho que estaba enfermo seguro que sí o que estaba por eso es que Fidel cuando va a justificar a tratar de explicarle al pueblo de Cuba se metió dos horas en la televisión nacional para explicar por qué ellos habían roto con él que el traidor entonces es lo que ellos estaban desestabilizados mentalmente que esto que lo otro bueno todas las las oberías que habló vamos entonces a la primera salida bueno cuando es que usted decide salir qué día es cuando usted considera que va a hacer el intento de subirse al avión y llegar a mañana yo salgo primero yo había ido a la reunión soviética a llevar un grupo de pilotos al polígono de Astraján eso está donde el diablo dio las tres voces eran 33 horas en tren de Moscú hasta Astraján ok aquí fue ya la última confirmación de ya yo los padres en la cabeza y cuando salimos de Moscú en el tren había un teniente coronario yo no voy a decir el nombre porque todavía está en Cuba entonces nada más que salimos en contexto usted tiene que ir a la unión soviética con otro grupo de oficiales para para llevar a un grupo de pilotos a que practicaran el tiro aire a aire con los aviones para que se familiarizaran porque el año anterior uno un piloto nuestro había derribado al otro equivocadamente y había muerto entonces hacía falta más control bueno yo yo fui y cuando íbamos en el tren ya saliendo 30 kilómetros de Moscú y empiezo a ver aquellas aldeas las calles de tierra la viejita sacando el agua con la bomba el subdesarrollo no 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 era el oeste americano del siglo XVIII entonces yo estoy así mirando y yo y entonces este coronario está así al lado mío o sea eran dos asientos dos asientos y él está apoyándose en la parte aquí arriba donde uno y entonces está así mirando y según yo y ese es el socialismo entonces yo yo lo mire si parece llegaron 33 horas después 33 horas después y llegan a a Astrahan a Astrahan al polígono y entonces al día siguiente ya empiezan la la práctica de los pilotos nuestros volares entonces yo hago así y cuando se están produciendo las prácticas que ellos me lanzaban un avioncito guiado por radio y después el MIG venía y le tiraba yo voy y me meto en el puesto de mando estaba oscuro estaban los radares y me asomo así por atrás y veo al el controlador que está dirigiendo el MIG y al lado está el que está con con la cosa electrónica guiando el el avioncito que que esta tiene que derribar como si fuera un gollón enemigo pero entonces yo veo que este que está al lado se está fijando donde está el piloto cubano y lo que hace es que le pone el avioncito adelante para que lo tumbe más rápido con un fraude todo entonces yo veo todo eso pero esto es una mentira esto es un fraude voy a ver al general jefe del polígono digo oiga lo que estaba viendo ahí es una mentira hemos venido desde Cuba lo que le cuesta a ustedes traernos hasta acá el tren la comida el avión que vuelan y él es para que estas prácticas sean un fraude un fraude en el sentido que no había rigor que no estaban aprendiendo que no estaban no estaban haciendo que practicaran en realidad entonces le digo pero esta gente con esta práctica usted piensa que puede enfrentarse a un avión americano en guerra y maniobrar y derribar entonces me dice mira general déjeme decirle una cosa el que estaba jefe del polígono general que estaba jefe del polígono esto es en ruso en ruso en ruso no sin traducción porque yo hablo ruso usted habla ruso bien me dice mire el que estaba jefe del polígono el año pasado cuando el cubano derribó al otro cubano está en Siberia y yo no voy a ir a Siberia así que dice yo se lo pongo así se lo voy a poner masticadito para que lo derriba porque yo no quiero un problema entonces volvemos a la salida todo está listo ya está todo preparado esta anécdota ayuda aún más a su decisión y la refuerza entonces mi esposa no sabe nada mi hijo tampoco era un bebé tenía dos añitos y Rafael el más pequeño tampoco sabe nada nada más que Rancet sí ya lo sabía ¿con quién venía usted en ese primer intento? ¿su esposa? ¿su hija? y dos hijos y dos hijos llegamos allí ya yo tenía llegaron a dónde a Ciudad Libertad donde estaba el avión yo entré por la puesta por la puesta principal que este fue un avión que fue confiscado en Cuba ¿qué avión era? un Cessna 402 de dos motores bimotor este era un avión que fue confiscado en Cuba de unos narcotraficantes que aterrizaron allí y se perdieron por equivocación y nosotros siempre confiscábamos esos aviones yo planifico todo yo le digo a Rancet mira yo te voy a recoger en la casa y de ahí vamos directo para el aeropuerto para ir mi esposa y el más pequeño llegamos allí montamos en el avión nos preparamos vino arranqué primero el motor izquierdo arrancó entonces el motor derecho le daba y no arrancaba y no arrancaba y no arrancaba y no arrancó y bueno ¿qué le dijo usted a su esposa a dónde iba? ah que íbamos para Calle Largo al sur ¿y qué le dijo a Rancet? ¿le dijo la verdad a Rancet? sí, no Rancet sí sabía que estaba conmigo completo en la idea ¿y por qué Rancet sí se lo dice? porque Rancet ya también estaba muy disfrutado estaba igual y y entonces ahí cuando yo le planteo mira Rancet esto es una mierda y ya ya yo no aguanto más esto y entonces me dice yo también pensaba ¿tenía Rancet cuántos años? Rancet tenía 23 23 años entonces me dice no, no yo este yo también esto es un desastre esto es entonces ahí me dice bueno nos pusimos de acuerdo y y nos falla el entonces volvemos al segundo motor lo está tratando de prender y no prende y no prende y usted nos bajamos otra vez volvemos a tomar el automóvil yo espérese un momentico espérese estamos hablando de que usted está abortando la operación más importante de su vida y usted que piensa en ese momento en ese momento fue Rancet que estaba más yo estaba un poco tenso y entonces Rancet me dice fao fao o sea que es un fao que mañana bateamos entonces yo digo ok vamos a ver vamos a ver entonces pero que pensó porque estaba nervioso y dijo bueno mañana o otro día o la semana siguiente esas decisiones yo creo que no se toman así tan rápidamente no, no, claro entonces yo llamo al yo le había hecho un cambio a la cerradura del avión y entonces yo tenía dos llaves una la tenía el técnico del avión y otra la tenía yo y nos bajamos yo llamo al técnico del avión y digo oye el motor derecho no me arranca hay que hacer falta revisarlo entonces me dice no, no, yo hoy mismo lo voy a resolver y él arrancó para allá y yo me fui con la familia dejé de arrancer dejé al otro le dije mañana estén esténse aquí mañana entonces usted decide ahí que al día siguiente lo iba a volver a intentar sí, sí entonces esa noche esa misma noche me llama el técnico me dice general ya el avión era un problema de los inyectores de combustible y ya yo se lo reparé el avión está listo lo puedo utilizar le dije perfecto gracias mi mujer me dice no, pero tienes otra otra llamada y otro recado que mañana que te presentes a la oficina de Raúl Castro entonces era una cosa junto con otra yo dije bueno ok ahí sí yo como ya me parecía que bueno ya me importaba cualquier cosa yo dije mañana voy a voy allá pero y usted que pensó usted no pensó me leyeron la mente alguien me delató bueno mañana es navidad 25 de diciembre muchas felicidades y vamos a tener una programación especial pero el viernes continuamos nuestra conversación con Del Pino y nos habla sobre su llegada a Estados Unidos el recibimiento que le dieron los militares en la base de Boca Chica la sorpresa de los generales norteamericanos ante un general cubano y su encuentro con el presidente Ronald Reagan eso es el viernes gracias nuevamente ahí está la página del internet donde usted puede ver programas anteriores a este durante todo el año hay presentado en mi página los diferentes programas en Mira TV gracias si usted quiere ir puede ir ahí y nuevamente a Bobby que es el mejor peluquero que hay en el sur de la Florida gracias a Dania Víctor por la cara y a la señora Gabriela Arango por los atuendos de todas las noches en Miracle My Gabriela una de las mejores diseñadoras en el sur de la Florida y quien mejor que usted gracias siempre gracias por la sintonía nos vemos entonces mañana a la hora de siempre hasta entonces buenas noches nos vemos en el próximo